y uruguayas que se ven beneficiadas por el tipo de cambio, mucho más aún luego de la devaluación que sufrió la Argentina en las últimas jornadas. ¿Qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Gualeguaychú? Es lo que vamos a compartir a continuación de la mano de nuestro móvil, trabajando en vivo, Sabina Melchiori. Te recibimos nuevamente, Sabia, adelante. Así es, fin de semana largo en la República Oriental del Uruguay, un nuevo aniversario de la declaración de la Florida y como era de esperarse, muchísimos vecinos de la República Oriental del Uruguay han decidido venir a Argentina. Ya no solo son las ciudades de la costa del Uruguay las que reciben mucha gente de Uruguay, sino también sabemos que Capital Federal se prepara para una gran afluencia de gente del vecino país. Y bueno, acá estamos en un centro de compras de Gualeguaychú. Como podemos observar acá, por ejemplo, gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿De dónde vienen? De Uruguay. Sí, pero ¿de dónde específicamente? De las piedras. De las piedras. ¿Cuántos kilómetros queda de Gualeguaychú? 450, ¿no? Por ahí sí. 450. Bueno, ¿y qué sigue siendo muy beneficioso comprar acá? Sí. ¿Ca vez más o...? Más o menos lo mismo, pero siempre se mantiene. El tema de la inflación de este lado y los precios allá, pero sí. ¿Qué productos son los que notan más la diferencia, el beneficio? En general es todo. Es harina, azúcar, fideo, pan. ¿Vecían por ahí los artículos de perfumería que había mucha diferencia? No. No lo percibieron. No. Como verás, es puro surtido. O sea, no. No, no. Poca cosa tocador. Bueno, ¿y cuál es el plan? ¿Se quedan a pasear un poco o vuelven? No, ya hemos venido. Hemos ido a Termas y eso y ahora volvimos y nos quedamos un par de días más. Bueno, ¿y les gusta...? Antes que vuelva el éxodo. Sí, pero nos gusta porque es tranquilo. Sí. Una linda ciudad. Bien, hablando... Escapamos a Rosario también. Ah, bien. Aprovechar para conocer otros lugares. Exacto. Como el amigo maneja, nos turnamos. Ah, bien. Bien, aprovechamos. Se cae todo sobre vos. Exacto. Bueno, y contame, ¿en el paso fronterizo tuvieron mucha demora? Seis horas. Sí. ¿Por qué se genera tanta demora? ¿Cuáles son los trámites? Poca gente en la aduana. Habían seis puestos libres y habían tres atendiendo. ¿Y qué es lo que tienen que presentar para cruzar? Básicamente, nada más. ¿No declaración jurada? ¿No piden? Nada, no. Solo para presentar. Eso me llama la atención. Y cada vez que pasa esto, pasa a Manuel mismo y menos gente, menos control. Labura más gendarmería que la gente de aduana misma. Igual que es un jurado, nosotros tenemos. Sí, tal cual. Pero sí es así. ¿Tendrá que ver de una manera como desde Uruguay para desincentivar esto de que vengan a comprar acá? Puede ser, pero siempre. El año pasado pasó lo mismo, ahora la vuelta. Como que siempre es así. Poca gente. Poca atención. No sé. Para darle menos agilidad y demás. Bueno, buen paseo por Argentina. Bienvenido siempre y buen regreso a Uruguay también. Dale, muy amable. Gracias. Que pasen bien. Bueno, igualmente. Ahí está. La familia, entonces, que ya se las compra, hace el surtido, como le dicen allí. Y bueno, como podrán ver, hay muchísimas patentes de Uruguay. Hay de Argentina, por supuesto, también. Pero muchas patentes uruguayas. Muchas, muchas patentes uruguayas que notábamos que llegaban acá a este hipermercado ya en horas de la mañana, tipo nueve de la mañana, que es el horario en el que abre. Ya había algunos vehículos estacionados. Uruguay, Uruguay, Uruguay. Un promedio de cada cinco. Uno es auto de Uruguay. ¿Sí? Acá también. Uruguay, Uruguay. Uruguay. Bueno. Y más allá de las compras, reiteramos, ¿no? Nos contaban la gente del Hotel Aguaí también muchísimas reservas. La gran mayoría de la República Oriental del Uruguay. En Villa Elisa, en el día de ayer, también nos manifestaban lo mismo. Digamos que ya no solo es hacer las compras, sino también aprovechar, ¿no? De los atractivos turísticos que tenemos en Argentina. Gracias, Sabina, por el panorama. Hasta luego. Adiós. Buen fin de semana.